Buenos días a todos, son las 4 y media de la mañana y empieza hoy, hoy serán los alegatos de cierre de la Fiscalía y estamos aquí afuera de la Corte Federal, nos dejaron entrar porque estamos a menos 5 grados y parece que ya somos alrededor de 20 personas esperando para entrar. Les voy a enseñar adentro un poquito y les voy a enseñar quienes están aquí desde estas horas de la mañana. Hola, soy Keegan Hamilton, de Vice News, en Nueva York. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Hola, estoy acá todavía, no puedo mover mucho la mandíbula, pero estoy en un proceso de volver a ser normal. Muy interesada por escuchar hoy el argumento de cierre de la Fiscalía, después de este juicio que empezó el 13 de noviembre, un martes 13 de noviembre del año pasado. Así que sí, un momento clave en este juicio épico donde vimos y escuchamos de todo, ¿no? A mí lo que más me impresionó es el precio del kilo de cocaína ascendiendo astronómicamente desde que salía de Colombia hasta que llegaba acá a Estados Unidos, principalmente acá a Nueva York. Entonces, desde Colombia a México salían mil dólares un kilo y cuando llegaba a Nueva York, treinta y cinco mil dólares. Así que bueno, ¿tu nombre? Silvina Trimpancel, todo noticial en Argentina. Gracias, Silvina. Ahora, cada día que llegábamos en la mañana teníamos que anotar nuestro nombre en una lista para asegurarnos de poder entrar. Y voy a ver si se las puedo enseñar. Aquí está Marisa, que ya la habían conocido, Marisa Céspedes de Televisa. Hola, Río 12, ¿cómo están? ¿Cómo ves Marisa? Estás a las altas horas de la madrugada. Pues no sé, si mejor estar ahí en Sinaloa, con más calorcito que aquí, pero qué gusto saludarlos. Oye, ¿nos enseñas la lista? Claro que sí. Estamos amaneciendo aquí en Brooklyn y hay una lista porque hay que poner orden. Y este juicio pues ha tenido una gran, gran resonancia y pues no cabe tanta gente y por eso mantenemos una lista para honrar a la gente que madruga. Como dicen, la suerte se reparte, no a las siete de la mañana, a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana. Entonces ahí ya... Estamos repartiendo la suerte para poder entrar al tribunal donde se está procesando el Chapo Guzmón, ¿verdad? ¿Cómo ves Ale? Buenísimo. Pueden ver acá que desde las tres de la mañana ya hay gente formada y ya somos dieciséis. Dieciséis hasta ahora, entonces... Y hay que tener que caben pocos. Ya, sí. Sí, o sea, caben en ese acorde, caben cincuenta, pero veinte de esos asientos ya están tomados por el gobierno, por la fiscalía y por la defensa también y los periodistas que tienen prioridad porque son los que trabajan. Exacto. Pero los demás, pues y el público, pues aquí estamos. Nos quedan pocos hogares. Compartiendonos la suerte desde la corte. Gracias, Marisa. Gracias a ti, Ale. Les termina de dar una vueltecita. Acá pueden ver a todos los medios. Y... May, ¿quieres saludar a Río 12? Hola, Río 12, amigos. ¿Cómo están? ¿Nombre? Oh, cierto. May Barpetit, periodista. Saludos a todos los que nos escuchan en este momento. Estamos trabajando, cubriendo el juicio para que vean que los periodistas que les llevamos la información tenemos que madrugar para poder acceder a la sala principal donde podemos llevar los protagonistas en plena acción. Gracias, May. Y... Nedy. ¿Lista? Sí. También les presento a Nedy Fulgencio. Hola, Nedy. Hola. Nedy es este... ¿Por qué no te presentas? Soy... Soy... Charlin Nedy, capellano. Y aquí estamos orando por el... Nedy viene todos los días, es de las primeras en llegar y aquí está siempre hasta delante de la fila. Y lista para escuchar. ¿Cómo ves el final del juicio, Nedy? Bueno, tú sabes que nosotros... Nosotros con la fe sabemos que el... Jesús, porque esa es la fe que tenemos, que va a ser un resultado a su favor. Es de las primeras en la fila. Bien, muchas gracias, May. Gracias, Alejandra. Próximamente. Hola. Aquí estamos. Es muy temprano. Nadie debería hacer eso, pero nosotros, bueno, la profesión así demanda. Muchas gracias, Marta. De nada. ¿Para qué medio reportas? You are Fox News. Buenísimo. Gracias. Lucien. Lucien Formsciano, New York Observer. Gracias, Duggan. Bueno, como pueden ver, es una comunidad de reporteros de todo el mundo. Hay gente de Portugal, Venezuela, Argentina, Nueva York. Y bueno, hay una variedad de idiomas. Y mucha gente emocionada y lista para entrar. Formados desde las 3 de la mañana a menos 5 grados centígrados. Esperándolos, argumentos, los alegatos de clausura de cierre de la fiscalía el día de hoy. Y los alegatos de cierre de la defensa el día de mañana. En la tarde con más noticias, Alejandra Ibarra para Río 12.